Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 18 de marzo. Primero de Samuel, capítulo 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. Samuel, en realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. ¡Hazles caso! Respondió el Señor. ¡Dales un rey! Entonces Samuel les dijo a los israelitas, ¡Regresen a sus pueblos! Primero de Samuel, capítulo 9 Había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también Benjamínita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le dijo a Saúl, ¡Toma a uno de los criados y ve a buscar las burras! Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín, hasta pasar por la región de Salizá, pero no las encontraron. Pasaron tiempo por la región de Salín, y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, ¡Vámonos! ¡Debemos regresar! ¡No sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras! El criado le contestó, ¡En este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso! ¡Todo lo que dice se cumple sin falta! ¿Por qué no vamos allá? ¡A lo mejor nos indique el camino que debemos seguir! Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar? Preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Aquí tengo casi tres gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir, ¡Vamos a ver al vidente! Porque así se le llamaba, entonces, al que ahora se le llama profeta. ¡Muy bien! Dijo Saúl. ¡Vamos! Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. Les preguntaron, ¿Se encuentra por aquí el vidente? Sí. Está más adelante, contestaron ellas. Dense prisa. Dense prisa, que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad lo encontrarán, si llegan antes de que suba al santuario para comer. La gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio, y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos, camino al santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana, a esta hora, te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo y serrael, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó, ¿Podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace tres días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó, Lo que Israel más desea, no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado. Los llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos treinta. Luego Samuel le dijo al cocinero, Trae la ración de carne que te pedí que apartaras, que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo, Ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Come. Pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. Luego bajaron del santuario a la ciudad. Y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Levántate, le dijo. Ya debes partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, Dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó. Primero de Samuel, capítulo 10 Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, Es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán, Ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con tres hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva tres cabritos, otro, tres panes, y el otro, un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán dos panes. Acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serán una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme siete días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeah, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿Qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó, ¿Y quién es el responsable de ellos? De ahí viene el dicho, ¿Acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Su tío les preguntó a él y a su criado, ¿Y ustedes dónde estaban? ¿Andábamos buscando las burras? Respondió Saúl. Pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mispa. Allí les dijo a los israelitas, Así dice el Señor, Dios de Israel, Yo saqué a Israel de Egipto. Los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, No, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia. Y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor. Pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, Miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey! Exclamaron todos. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres leales, a quienes el Señor les había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron. ¿Y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl, que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso.